El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén en tiempos del Rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y le preguntaron, ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, en manera alguna, la menor entre las ciudades ilustre de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndole, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando le encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al Rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se les tuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño como haría su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalo, oro, incienso y mierda. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Los templos, en el día de hoy, están cerrados por la cuarentena, confinamiento de estos cuatro días. El próximo domingo también estará cerrado todo por la fiesta del 9 de enero. Y después, ahora nuevamente, confinamiento por el tema del coronavirus. Pero ya que los sacerdotes no celebrarán esta festividad en el día de hoy Y nosotros pues a través de los medios de comunicación, Radio Veraguas, las redes sociales, Facebook, Instagram Quiero pues saludarles muy cordialmente Especialmente a los que son fieles oyentes de Radio Veraguas Y también de las redes sociales Sé que hay personas que durante el día sintonizan o buscan a través de Facebook la Eucaristía Para poder ver y escuchar la Eucaristía Dominical Aquí pues me acompaña el grupo de seminaristas, grupo reducido de 12, el padre Anastasio A ellos pues también un cordial saludo Al igual que los seminaristas que están en sus casas con su familia Esperamos pues que el Dios de bondad, de amor, les acompañe siempre ¿Qué es la epifanía? La palabra epifanía significa manifestación El Señor al nacer se le manifestó primero a los humildes pastores Los humildes pastores que estaban allí cuidando sus ovejitas en Belén Pues los ángeles fueron para que fueran a adorar al niño Fueron los primeros, los pastorcillos Pero ya hoy nos presenta a tres hombres Quizás tomada de la tradición Quizás tomada de algunos evangelios apócrifos De no lo señalar como tres Y de hecho pues lo toma también los evangelios canónicos Que nosotros tenemos en nuestra Biblia Libro sagrado para nosotros Tres hombres Hemos O se nos habla que son de tres razas Uno blanco Uno Negro Y otro pues de raza amarilla Chino Precisamente Tres hombres ¿Por qué? Porque el Señor se manifiesta a toda la humanidad No solamente el Señor viene por las ovejas de Israel Él viene por todos nosotros Nosotros pues También Continente nuevo Continente apenas de 500 años Unido al mundo Porque no es descubierto Ya existíamos Ellos no Ellos vinieron a visitarnos Los Los españoles También los portugueses Brasil Y los ingleses Estados Unidos y Canadá Pero en cierta forma El continente existía Dios lo creó desde el principio No estaba No estaba unido A la civilización europea Pero aquí había una civilización También por nosotros También vino el Señor Pero hay cosas interesantes En el texto del Evangelio de hoy Que Cada vez Que celebramos esta fiesta Surgen Uno es que estos hombres ¿Qué hacen? Persiguen una estrella O sea en ellos se le puso en su cabeza Que algo grande había Porque había una estrella Recuerdo hace unos días Que decían que el 21 de diciembre Pues la estrella de Belén Que era La unión de De Júpiter Y no sé qué otro planeta Neptuno ¿Y quién? Saturno Se alineaban Entonces Yo se me dijeron Que de 6 y media A 8 Se veía Yo salí a las 6 y media Y no vi nada Dicen No Era las 6 y media Pero eso fue algo Espontáneo No fue algo Que yo pensaba Pues una estrella Inmensa Y que se iba a ver Y que prácticamente Era las estrellas Como las que salen en las portales De Navidad Pues no vi nada Después me mandaron una foto Que era como una bombita pequeña Que pum Se cayó En fin Eso pues Algunos lo justifican Y esta era la estrella Que vieron los judíos No Para Dios Las cosas son diferentes Dios quería Que Estos hombres Llegaran Y encontraran al niño Porque Dios No solamente viene Para el pueblo de Israel Sino que ya Ha llegado a la plenitud De los tiempos Y quiere que vaya A todos los hombres Y todos los hombres Tienen La gracia Pues de encontrarse Con el Señor Por eso Estos tres hombres Que no son judíos Que son quizás Paganos Dios le habla A través de una estrella Y a través de una estrella Se van caminando Primera enseñanza Siempre tenemos que mirar A lo alto ¿Por qué? Porque muchas veces Incluso los judíos Estaban era mirando Lo terrenal Los sacerdotes judíos Estaban era mirando Las cosas que pasaban Viendo solamente Y contemplando Las cosas materiales Sin embargo Para seguir a Dios Hay que mirar A lo alto Es decir Hay que mirar A la eternidad Hay que mirar Al cielo Como lo hicieron Estos tres reyes Entonces es una pregunta Muy importante Para nosotros Yo Ando muy preocupado Por las cosas De este mundo Yo No me preocupo Por mirar Hacia Dios Que está en el cielo Entonces para poder Tener la experiencia De Dios Tenemos nosotros Que mirar Al cielo Que mirar A Dios Que en nuestra vida Este El También El sentido Del deseo De la eternidad Ustedes Seminaristas Son jóvenes Aunque no todos Como dijo Jesús Aunque no todos Y ciertamente Andan Esto Quizás pensando En Algunas cosas De este mundo Pero si Hay que tener La vista puesta Allá O sea Cuando uno va Buscando a Jesús En la vida Hay que tener Los ojos fijos En el cielo No en este mundo Por tener los ojos fijos En este mundo Muchos seminaristas Bueno Se van del seminario ¿Por qué? Porque pensaron Más en este mundo Que pensar En las cosas Del cielo Y por eso No fue que Dios Los abandonó Fueron ellos Los que abandonaron A Dios Entonces Les invito A ustedes Que están aquí En esta casa De formación A siempre Mirar hacia el cielo Al igual que Los hermanos Que nos siguen A través De Radio Veraguas Yo sé Que hay muchos Muchos lugares Distantes Lejanos Que Siguen Radio Veraguas Le invito también A que no nos preocupemos A que no veamos Como solamente En este mundo Mirando Las cosas De este mundo Preocupado Por las cosas De este mundo Sino que miremos Más arriba Que miremos A Dios Que está En el cielo Y que nos espera Y digo Jesús Les voy a preparar Una morada Según la enseñanza Que podemos sacar Es Que Los Magos Los reyes Los hombres De oriente Le ofrecen al Señor Incienso Oro Y mirra El incienso Se le ofrecía O se le Hacía como culto A Dios La mirra Era pues Para embalsamar Los cuerpos Y el oro También pues En cierta forma Era para Ofrecérsela A ese Dios Que había nacido Hombre y Dios Es interesante Que también Nosotros podemos Vivir En esta vida Preocupados Por las cosas Materiales Por el oro Cuanta gente Cuanta gente En este mundo Piensan que el dinero Es lo más importante Cuanta gente Vive preocupada Por acumular dinero Por tener dinero Yo no digo Que Es necesario Tener Para la educación De los hijos Es necesario Tener Para la salud Es necesario Tener Para la alimentación Y una buena alimentación Si es necesario Pero hay ¿Por qué se envicia La gente En la lotería? ¿Por qué se envicia La gente En los casinos? ¿Por qué se envicia La gente En tantas cosas En los juegos De azar? Bueno solamente En la lotería En el casino También hay otras cosas Hay juegos de dados Hay cuestiones De competencia De gallo Bueno hay tantas cosas Que la gente Se envicia ¿Para qué? Para ganar dinero ¿Por qué? Porque aunque sea Mucho Sea poco Lo considera un Dios Entonces Hoy Al ofrecerle A los magos El oro Al niño Se nos invita A nosotros A ser desapegados De lo material Nos invita A no considerar Lo material Como lo más Importante Se nos invita A dejar Las cosas Materiales Yo se lo digo Porque hay muchas Personas Que tienen El dinero Como su centro Y lo buscan Lo persiguen Y luego son egoístas Son mezquinos Y luego hacen El dinero Y con el dinero No les importa Patrocinar Lo que sea ¿Por qué? Porque el dinero Es su Dios Entonces Estos hombres De oriente Eran desapegados Del dinero Otra de las Ofrendas Que le hacen Es Incienso ¿Y qué hace El incienso? El incienso Aromatiza El incienso Da buen olor Entonces Precisamente Por nuestro comportamiento Por nuestro testimonio Ejemplar Nosotros Tenemos que ser Capaces De También Dar buen olor Que Dios Hermanos Que me siguen A través De Radio Veraguas Es Necesario Dar Buen olor En este Mundo Aromatizar La sociedad Hay una sociedad Como decía Materialista En este Momento Hay una sociedad Atemorizada Hay una sociedad Desobediente También Hay una sociedad Que Que vive A su manera ¿Cómo Necesitamos Cristianos Que Den buen olor Den buen olor Porque Si Hay muchas cosas Negativas Nosotros vemos Un noticiero Por ejemplo Y son Dos horas De noticias Negativas Dos horas Uno dijo Cualquier tontería Y se repite Y lo van repitiendo Se habla algo De De una persona Que hasta Inocente es Y la gente Lo va repitiendo Y la gente Se lo va creyendo Entonces Al final Dice La buena Noticia Una noticia Buena En el día Y en el día Hay muchas Buenas noticias En el día Hay mucha gente Que trabaja Arduamente Para ganarse El alimento De su familia En el día Hay mucha gente Que se sacrifica Que en los hospitales Está dando Y luchando Por salvar la vida O por salvar La vida A otros Esas son Buenas noticias Entonces Uno ve Y si Ciertamente Ve violencia Ve odio Ve tantas cosas Como llegar Con el evangelio Para aromatizar También esas Esas partes Donde hay violencia Y donde hay odio Y quien tiene que hacer eso Pues el cristiano Para eso se prepara Un grupo de sacerdotes Un grupo pequeño Pero El sacerdote Y los seminaristas Que se preparan Para ello Pues tienen que ser Buen olor Buen olor De Cristo Aromatizar Nosotros Con el favor De Dios Hay mucha gente Buena Que nos apoya Que está con nosotros Y en su familia Tratan pues De vivir una vida Coherente Una vida De entrega a Dios Y eso es importante Eso es aromatizar A Dios Pero tenemos que ir Mucho más allá Y pensar también Si en mi vida Hay algo que no es Buen olor De Cristo Y tercero La mirra Que le ofrecen Los Los reyes de oriente A Jesús Pues La mirra Significa Y reconocer Que somos débiles Que somos frágiles Muchas veces Nos creemos Que somos importantes Muchas veces Nos creemos Que somos mejores Que los demás Muchas veces Descuidamos Esa fragilidad Humana Y es importante También Al ofrecerle Mirra Los Reyes de oriente A Jesús Le dicen también Eres hombre Ciertamente Él no conoció El pecado Pero nosotros Si Porque la mirra Era para embalsamar Los cuerpos La mirra Es para reconocer Que nosotros Somos seres humanos Frágiles Y que fácilmente Podemos Irnos Por El pecado Y rechazar A Dios Por eso entonces También eso es importante Que lo reconozcamos Reconozcamos Que somos seres humanos Frágiles Y que si no estamos Apegados Que si no estamos Como los reyes de oriente Con los ojos en la eternidad Podemos nosotros Fácilmente También Sucumbir En todo esto También es importante La gracia de Dios Es importante La gracia de Dios Y es importante Aprovechar la gracia de Dios Que tiempo Tenemos que no nos Confesamos La confesión Nos ayuda A buscar A seguir La gracia de Dios Finalmente Nos dice El texto Del evangelio Que Los reyes Estos hombres De oriente Advertidos en sueño Porque el odio le dijo Dígame Vayan Y vean al niño Y dígame Que hay De él Para yo también Ir a adorarlo Herodes Sabemos Lo que pasó Y que celebramos El 28 de diciembre Día de los santos inocentes Fiesta de los santos inocentes No quería adorar al niño Quería acabar con él Entonces Estos hombres Advertidos En sueño Por Dios Se fueron Por otro camino Muy bien Es interesante Que Dios Cuando quiere hacer Su obra buena Dios va Hablando Y Dios Advierte a estos Hombres O sea No son Digamos Del pueblo judío No son Fieles Al Dios De la vida Al Dios Todopoderoso Pero Dios Pero Dios Los ha utilizado Para que se encuentren Con Jesús Entonces Advertidos En sueño Se van Por otro camino Y no le dicen Nada A Herodes Que importante También hermanos Es Como estar Atentos A la voz De Dios 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 nos habla Dios nos advierte Que camino Tenemos que seguir Pero es importante También Que Y lo que Decía Alguien Que Cuando uno Se encuentra Con Jesús Uno tiene que Cambiar el camino Estos hombres Nos enseñan eso Hay que cambiar El camino Cuando la persona Empieza A seguir a Jesús Tiene que cambiar El camino Si tiene un camino De vicios Y pecados Tiene que dejar Ese camino No puede seguir Yendo a la iglesia Y luego Seguir en lo mismo Voy a la iglesia Y voy al casino No O vas a Jesús Y dejas el casino Voy a la iglesia Y sigo pues En mi chisme Mi bochinche Mi deseo De dañar A las personas No Si vas a la iglesia Tienes que cerrar La boca Y respetar A las personas Voy a la iglesia Y sigo maltratando Maltratando Con palabras Y dientes Ofendiendo Insultando No Si voy a la iglesia Tengo que cambiar Esto Porque me he encontrado Con Jesús He recibido a Jesús Voy a la iglesia Y soy tracalero Me importa Es el dinero El ploto A los trabajadores No Si vas a la iglesia Tienes que cambiar Esa actitud El dinero No es lo más importante Tienes Que empezar A ser generoso Con tus empleados Voy a la iglesia Y luego Esto Sigo Con actitudes De Quererme Superior A los demás Querer Creerme Que soy mejor Que los demás Creer Que los demás No valen Si vas a la iglesia A encontrar Con Jesús Tienes que seguir El otro camino El camino De valorar A tu prójimo De valorar Y respetar A tu esposa A tu esposo De valorar Y respetar Y honrar A tu padre Y a tu madre De amar A tus hijos De respetar A tus vecinos Entonces El encuentro Con Jesús Nos lleva Por otro camino No por el camino Que nosotros Andamos Sino por otro camino Distinto Que es el camino De Jesús Como hizo El Señor Con los magos De Oriente Que el Señor Nos ayude Que el Señor De la gracia De confiar En su misericordia De alcanzar Y vivir De acuerdo A lo que Jesús Quiso De nosotros Que nos lleve También a descubrir Lo presente Y que nosotros Miremos hacia el cielo Porque Él está Está precisamente En el cielo En la tierra Y en todas partes Pero también pues Echemos una mirada Al cielo Sabiendo que Allá está Nuestro lugar En la eternidad Que Jesús Que se manifestó A los magos Nos ayude a nosotros Alimentados Con la Eucaristía A vivir Y ser diferente A aquellos Que no conocen A Jesús Que así sea Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que Dios Quien misericordiosamente Los llamó De las tinieblas A su luz admirable Derrame su bendición Sobre ustedes Y fortalezca En sus corazones En la fe La esperanza Y la caridad Amén Y puesto que siguen Confiadamente a Cristo Que hoy Se manifestó al mundo Con una luz Que brilla En las tinieblas En el haga Que también ustedes Se hagan luz Para sus hermanos Amén Para que así Cuando termine Su peregrinación Terrena Se encuentren Con Cristo El Señor Luz de luz A quien los magos Buscaron guiados Por la estrella Y llenos de gozo Lograron encontrar Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Hermano Nuestra celebración Ha terminado Podemos ir En la paz del Señor Demos gracias Adiós